La función de nuestra asociación, la fundamental y el motivo por el que nació es acoger y atender a las personas que hemos vivido un suicidio y que han vivido o que lo están viviendo todo ese duelo. La soledad que las personas fundadoras sentimos en nuestro propio proceso nos empujó una vez ya, vamos a decir, integrado más o menos la experiencia, pues decir, esto no puede quedar así.